Pero también hablamos con el coordinador del colegio Juan Francisco Lara, David Machado. Él dice que se viene realizando ya desde hace varios años esta feria y que ellos lo que buscan es que cada estudiante pueda tener un emprendimiento si no puede ir a la universidad, si no puede ir a la educación superior, pues que ellos tengan cómo defenderse en la vida, pero que la verdad requieren apoyo, que a estos jóvenes les toca, que son de muy bajos recursos, les toca, como dice, aruñar con el fin de conseguir el material y algunos profesores también le ayudan a los alumnos para que puedan tener su emprendimiento. David Machado, coordinador del colegio Juan Francisco Lara. Bueno, le comento un poco acerca del programa. El programa de caminar en la secundaria es un programa que nace con el fin de rescatar a estos jóvenes que tienen esta edad. Esa es la finalidad del programa. Entonces, tenemos una asignatura que se llama proyectos productivos pedagógicos. En esta materia, como son chicos de esta edad, la idea es motivarlos a que sean emprendedores. Desde su casa hagan proyectos pequeños, pero que ese emprendimiento de pronto les pueda servir muchas veces para sustentar a sus familias. Esa es la idea de la feria de emprendimiento. ¿Y estos son estudiantes de bajos recursos? Sí, claro, la mayoría de nuestros estudiantes son de muy bajos recursos, de estrato 1, de estrato 2, o A o B, creo que es el nuevo SISBEN ahora. ¿Y ustedes no han tenido apoyo por parte de los gobiernos en esta importante feria como en otros colegios? El apoyo es de nosotros mismos. La voluntad, el sacrificio, el esfuerzo de los mismos estudiantes, de los líderes, de los docentes, así como la profe Edic, que lidera estos proyectos. Y los estudiantes, nadie nos ha apoyado fuera de nuestra propia institución. ¿Se conocen alumnos que han sabido aprovechar este proyecto y que ya tienen su propia empresa? Sí, sí, tenemos estudiantes que junto con la familia, porque es el apoyo de la familia obviamente, han tenido su emprendimiento y les ha dado resultado. Sí, ya han tenido un progreso, usted sabe que ese es un proceso en estos proyectos, pero poco a poco lo han ido fortaleciendo. ¿Y este proyecto, cómo se trabaja en el colegio durante el año académico? Lo tenemos como una asignatura. Desde comienzo de año se le empiezan a dar las bases para que estos chicos empiecen a pensar en qué tipo de proyectos productivos pueden implementar y así ponerlos a funcionar. Bueno, ahí estaba David Machado, coordinador del Colegio Juan Francisco Lara, hablando sobre esta importante feria que se realiza a partir de hoy. Desde las 7 de la mañana ya pueden ingresar, ya pueden ir allí a ver todas estas artesanías, todo lo que tiene que ver con la parte de emprendimiento en este colegio, que son solo estudiantes que elaboran allí toda esta feria de emprendimiento en el Colegio Francisco José.